Señoras y señores, buenas tardes, buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidos una vez más a su programa interactivo de salud Plan Médico, como siempre nosotros más que contentos de estar acá en la plataforma digital más importante del país, Cachicha.com, que tiene como propósito informar a la población sobre cualquier acontecimiento que pase totalmente en vivo, o sea, pasa algo en este momento y ya Cachicha lo está subiendo. Y estamos también gracias de la mano de Plan Médico, un proyecto que fue creado con la finalidad de mantenerlo informado con respecto a todas las cosas que puedan pasarle a su cuerpo, todas las cosas que le puedan pasar a su salud. Hablamos acá sobre enfermedades, hablamos acá también sobre efemérides, sobre la frase del día y también información sobre cultura general. Tratamos de no encasillar, de no encapsular este programa solamente a un tópico, lo hacemos variado, porque entendemos que usted es un público muy exigente y aquí lo hacemos en un medio plural, en donde hablamos sobre todo un poco. Como siempre aquí a mi izquierda se encuentra el doctor Rafael Guzmán, que se ha vuelto como un eslogan ya del programa de Plan Médico, pieza fundamental e indispensable en el equipo de Plan Médico. Claro que sí. Yo, doctor, sumamente contento de compartir escenario con usted, de compartir micrófono con una persona que tiene un conocimiento tan grande y que aunque es una persona que tiene muchos años de edad ya, ha acumulado cierto conocimiento que puede ser utilizado para el pueblo. El poco tiempo que ha pasado. ¿Usted tiene su edad, doctor, ya? Yo estoy jovencito, yo no he llegado a los 20 todavía. Señores, gracias por estar aquí. Permítanos darle primeramente a nuestro padre celestial el agradecimiento importante de esta manera especial de abrir un canal de comunicación a nivel de esto, que es lo más importante, que son las redes sociales, las cuales a través de Cachicha hacemos la manera de llegar en todo lo que son las páginas especiales de esta comunicación activa. Y también para actualizarnos, porque también todas las cosas interesantes que manejamos es también para llevarle a ustedes lo que es el punto importante en el momento del tema de más palpitante actualidad. Y entre eso estamos hablando de la parte de salud y también de ámbito general. Señores, recordarles que también Plan Médico está totalmente en vivo a través de las diferentes plataformas digitales que usted utiliza día a día como Instagram, Facebook y YouTube. Y a partir de ahora y a través de esa plataforma usted puede comunicarse con nosotros tratando de hacer un diálogo entre los interlocutores en este caso y también con respecto al tema que se esté tratando. Y de igual manera siempre le invitamos a que pueda sugerir cualquier tipo de tema que usted quiera que debatamos acá en Plan Médico, siempre que se encuentre relacionado a la salud, ya sea un problema que usted está padeciendo, un problema que está padeciendo un familiar, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, porque eso se trata Plan Médico. Claro, esa frase se parece a un profesor que tenía infectología. ¿Cuál? Yola Fontaine, que él decía, hágame cualquier pregunta de lo que sea, primero de medicina, claro está, después de lo que sea. Y al final decía, yo no me la sé, pero en la próxima le traigo la respuesta, porque lo que no entiendo o lo que no comprendo en el día de hoy lo voy a investigar para ustedes. Y así estamos nosotros, abiertos específicamente para que este canal sea un canal dual, un canal de comunicación activo, donde ustedes se lleven la parte más importante, que es la evidencia del conocimiento basado en la parte de salud, y eso es lo que hacemos aquí en Plan Médico. Estamos investigando en este gran proceso para intercambiar esas palabras. Nos dicen acá, buen programa, muy educativo, un saludo a mi doctor Rafael, Rafael Guzmán, doctor, usted es famoso ya. Muchas gracias, bueno. La paciente agradecida. La paciente agradecida. Tienen esa consideración, para mí es un honor que nos estén siguiendo a través de estas comunidades. Claro que sí, y también recordarles a ustedes, me gustaría que producción me confirme si estamos totalmente en vivo a través de Instagram también, porque van a ponerse a eso, entonces en este momento solamente estamos por Facebook y por YouTube. Y como siempre tenemos temas sumamente interesantes acá en Plan Médico en el día de hoy, como el título del en vivo dice, cuando la penetración duele, cuando la penetración duele, en el caso de la mujer, no en el otro caso, porque siempre va a doler, cuando la penetración duele, estamos hablando posiblemente de un vaginismo, señores, no una vaginitis, doctor, como dicen muchas personas, un vaginismo. Y de igual manera también al final podremos hablar un poco sobre los métodos anticonceptivos que pueden utilizar para la mujer para evitar el embarazo. Lo que estaban en la historia de la antigüedad, lo que usaban ellos, pero también lo que están ahora utilizando. O sea, desde antes se inventaban cosas muy raras. Sí, 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 hemos visto que en algunas áreas de faraones existían elementos en una tela muy especial, muy similar a lo que sería un preservativo. Y si ya los egipcios estaban trabajando en este proceso, era porque en verdad tenía que hacer cierto control de la natalidad. Correcto, entonces tenemos esos dos temas para el día de hoy en Plan Médico. El vaginismo, o sea, cuando la penetración duele, cuando la mujer tiene esa imposibilidad de llevar a la práctica cualquier acto sexual, porque se bloquea tanto física como psicológicamente, denominado vaginismo en un tecnicismo de la medicina, y pues los métodos anticonceptivos que pueden utilizar. Temas muy interesantes para el día de hoy, temas que muchas personas piden, temas que les suelen interesar a las mujeres, porque acá en Plan Médico hablamos de cosas interesantes. Acá en Plan Médico tomamos la iniciativa y tomamos la responsabilidad de preparar un contenido de calidad que le pueda ayudar a usted a sobrepasar cualquier tipo de enfermedad y no llegar al morbo. No queremos buscar sonido de una mala manera, no queremos hacernos famosos porque yo le doy una galleta al doctor, o porque hicimos una bulla en la calle, no. Preferimos mantenernos bajo la ética y los valores y tratando de transmitir un mensaje que usted pueda aprovechar, ya sea en este momento o en el momento en que esté viendo el video. Claro, lo hacemos con mucho respeto para todos ustedes que nos siguen y entendemos que no todo el mundo busca cosas que no valga la pena. Hay muchos de ustedes que sí les interesa el conocimiento y sobre todo las herramientas que le ponemos en sus manos para que ustedes puedan tratar de manera inicial la mayoría de patologías físicas que le van a llegar a usted o a un familiar y si no a un entorno suyo que le va a permitir que usted pueda salvar la vida. Correcto. De manera muy rápida, como siempre al inicio mencionamos la frase del día con su respectiva reflexión luego de la interlocución, en este caso, o la locución, tenemos en el día de hoy una frase tan interesante que no solamente se relaciona a los jóvenes, sino también a los viejos, a todas las personas que nos encontramos acá desempeñando un trabajo o una labor dentro de la sociedad. Que no se te vaya la vida tratando de ganarte la vida. O sea, exacto. Hay personas, doctor, que trabajan 40, 50, hasta 60 horas a la semana tratando de ganar un estilo de vida que al final no va a poder aprovechar y que cuando abra los ojos ya el tiempo se le habrá pasado. O sea, es como una forma de actuar como si viviese en un continente europeo en donde esas personas se dedican a trabajar su vida entera para al final jubilarse y supuestamente comenzar a gozar, pero ya no está la energía. Mira, es muy triste cuando tú dejas todos tus momentos felices para el final. ¿Por qué? Porque al final no va a tener ni la misma energía, ni el mismo gusto, ni la misma capacidad y el muchacho también no se le va a poner en las condiciones que usted quiere que se le ponga para poder disfrutar de lo más bonito que tiene la vida. ¿Qué muchacho? ¿Qué muchacho? El muchacho que da alegría. La cotorra. Los hombres. El perigo. El canario. El canario. El canario. El canario. El canario. El canario. Entonces, ¿por qué la vida hay que irla viviendo? ¿Y por qué usted no puede perder la vida tratando de ganársela? Hay personas que tienen un tipo de trabajo que son muy peligrosos y tratando de hacerlo hemos visto que arriesgan la vida y muchos mueren tratando de lograrlo. Aquí nosotros en la República Dominicana hemos conocido jóvenes que han perdido la vida metidos en montañas atrás de una mina de ámbar. Han creado unas minas. Se derrumba. Con unas condiciones no cómodas, pero son científicamente preparadas y hemos sabido, señores, de muchos jóvenes que han muerto porque la mina se derrumba, porque meten una planta a tirar por lo menos para bombear el agua y lo que hace es que le meten el dióxido de carbono y han muerto incluso intoxicados entre el tipo de trabajo. No, doctor. Y muchas personas que viven para ahorrar solamente, ahorran todo lo que le entran, sabe que tenemos que tener un presupuesto adecuado para gastar en el día a día, pero también para ahorrar. Hay personas, doctor, que incluso se van a Estados Unidos, obviamente porque en este momento hay más posibilidad de trabajo para allá y de progresar, pero comienzan a trabajar en sectores laborales que no van acorde a su personalidad, a lo que no quieren. Entonces, en ese momento dejan de vivir porque ellos entienden que en un futuro, en 10 años, en 15 años, 20 años, van a venir acá, van a tener una casa, van a hacer apartamentos, van a vivir de la renta. Y está bien pensar así, pero no dejar de vivir. Ese es el problema, doctor. Hay personas que no viven la vida, hay personas que se pierden el tiempo trabajando, ahorrando uno, dos empleos, y al final, ¿para qué? Para terminar con 10 fracos de pastillas enfermos y con una pensión que no le va a alcanzar ni para los medicamentos. Para nada. Entonces, sea feliz. Por eso yo digo que la República Dominicana y otros países, pero creo que este es el país de la gente más feliz del mundo. Aquí siempre hay un problema. Nosotros vamos a celebrar. Hay problemas, pero también hay alegría. Sí, doctor. Hay celebraciones. Este calor es la fase. Y aunque usted no tenga el dinero, usted es feliz. Porque para ser feliz no tiene que ver específicamente con el poder. Tiene que ver con un sentimiento interior que está aquí. Y el dominicano lo que más tiene es alegría. Por eso nosotros sí tratamos de inculcar que usted tiene que vivir la vida el día a día. Tiene que tratar de ir manejando todos los que son los elementos que hacen que la vida sea importante. Usted no puede ahorrar ni con su barriga ni con su familia. No puede poner a sus hijos a pasar hambre porque tiene que ahorrar. Ni dejarlo que pase el trabajo porque usted no quiere gastar porque quiere guardar. ¿Para qué? Al fin y al cabo, el dinero otro lo disfrutará. Y al fin y al cabo, ni siquiera usted podrá decir, soy rico, pero ya para qué. Señores, vamos a entrar entonces al tema principal en el día de hoy. A usted, hombre, le ha tocado a una mujer que al momento de usted llevarla a la cama, para ser un poco más explícitos, no tiende a dilatar un poco los músculos que se encuentran rodeando la parte de la vagina y no permite la penetración. Usted solamente le coloca el glande, ella siente dolor. Y se le hace muy difícil llegar al acto sexual porque ella tiene un problema. Un problema tanto psicológico, señores, como un problema fisiológico. Tanto la frustración, como la ansiedad, como la depresión, como la no autoaceptación, incluso problemas de tener una agresión física anteriormente o una mala experiencia dentro del acto sexual o una mala experiencia en su adolescencia, puede producir que la mujer sufra de vaginismo, doctor. Vaginismo. Es el término que se utiliza cuando la mujer tiene un trastorno de la musculatura lisa de la vagina, donde esta hace un espasmo, hace un cierre, hace una contracción involuntaria. Porque este es un asunto importante. El vaginismo no es que la mujer quiera cerrar porque no quiere tener relaciones. Es que ella se automáticamente, por un problema, como tú decías, tanto psíquico, en el recuerdo del pasado también, de abusos, y de muchas condiciones, cierra la parte que tiene que ver con lo que es el canal vaginal. Y esto no permite la penetración y cuando se intenta es muy dolorosa. Correcto. Y aparte dolorosa, entonces el placer se quita. O sea, no hay manera que en ese momento una mujer que sufre de vaginismo permita que el hombre la penetre. No es muy difícil porque es que la contracción es involuntaria. No es que ella quiere, es que ese órgano o ese músculo está trabajando de manera automática. Por una reacción que ahorita la vamos a desglosar de todas las condiciones que pueden producir el vaginismo. Pero esto es un gran problema porque imagínese usted, usted se casa con su pareja. Y no puede hacer nada. No puede tener relaciones. Cuéntale, qué problema. No, no, miren mujeres, en este caso estamos hablando, si está sintonizando en este momento, sobre el vaginismo, como mencionaba el doctor Rafael Guzmán. Ese problema en donde los músculos que rodean o están en el suelo pélvico se contraen tan fuerte que no permite que el hombre pueda penetrarla. Es como un autobloqueo que muchas veces viene como consecuencia dentro de la edad de la pubertad o de la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia? Se relaciona a un aspecto psicológico en donde la mujer cuando atiende por primera vez a un ginecólogo dentro de su adolescencia, doctor, siente un momento de tensión. Y ese momento de tensión puede hacer que ella, de manera incondicional, comience a contraer los músculos que encuentran rodeando la vagina. De igual manera también, en el momento que ella se está explorando en su casa, o incluso colocándose un tampón, no tampón, no, un tampón, que lo hablamos en un programa pasado, que es para evitar el sangrado de la menstruación, que trae muchos problemas, como la infección tóxica o séptica también, que lo hablamos en un programa anterior. Entonces tenemos el vaginismo, mujeres. Es una enfermedad real, es una enfermedad que afecta al 12% de la población femenina. De las chicas. Doctor, el 12% de la población femenina está bajo la susceptibilidad de padecer un vaginismo, ya sea tanto fisiológico como psicológico. Pero yo creo que el mayor porcentaje, si vamos a comparar entre biológico, las consecuencias de las causas biológicas y las psicológicas, se encuentran más las psicológicas por encima de la otra. Generalmente se asocia cuando hay algún contacto en la niñez, cuando han sido tocadas las niñas, o con intentos de violaciones, o en algún momento específico donde se le ha dañado la parte de la virginidad en algunas niñas. Y esto va acondicionado que aunque no haya habido una violación ya de por sí, a nivel de un chip cerebral, el proceso es de un cierre total, donde hace lo que llamamos nosotros una impronta donde impide tener penetración, porque ya el cerebro entiende que eso es una violación que daña, una violación que le creaba ciertos trastornos a nivel de lo que se llama la relación sexual. Y por ende, comienza a producir esta forma involuntaria, que los médicos nos damos cuenta muchas veces cuando estos pacientes van a nuestros consultorios, porque aunque estés dispuesto a dejarse examinar, el espéculo o el examen... No entra, no entra. No entra. Es cerrada, es un espasmo tremendo. Y déjeme decirle que este vaginismo es un riesgo también. Podría ser de una manera indirecta. Hemos visto en las redes sociales que se han presentado emergencias donde el hombre se ha quedado conectado con la mujer. Se queda pegado, como dice uno en manera coloquial. Pegado con la mujer, señores. Ah, como si fuesen perros. Es increíble, como los perros. Hemos visto eso y yo pensaba que eso no podía suceder. Correcto. Pero ahora me doy cuenta que sí. La vagina puede contraer incluso con el pene adentro, como el tampón aquel que se ponía. ¿Cómo va a ser posible? Se levantaba y creaba un espasmo donde se cerraba. O sea, que la vagina puede atrapar el pene adentro. Puede atrapar el pene en una condición como esta porque son el músculo. Si la mujer se bloquea, si el hombre la está violando, si el hombre no le gusta y ya se jató. Y lo peor del caso es que lo puede hacer de manera involuntaria. De manera involuntaria. No quería que sea que era cero, sino que cerró. Hizo un espasmo de este músculo tremendo por una estimulación X y esto hizo posible... Quizá por el orgasmo. El hombre no pudo sacar el pene después de haber terminado. Y suele llegar mucho a la consulta de eso. Mira, lo que pasa es que esto es muy serio porque casi siempre es muy secreto. Yo creo que la persona se da su tiempo, igual que los perros se dan su tiempo, y luego estos órganos comienzan a relajarse de manera natural. Usted dice muy secreto de que la mujer conoce o entiende que tiene vaginismo o que se quedan pegados y mejor se mantienen en su casa hasta que esa vagina se desinflama. Se mantienen en su casa para que pase lo que pase porque la vergüenza es tan grande que la persona no quiere ir. No se llama agua caliente. No, lo ideal sería meterse en hielo. Hielo. Es más fría para enfriar el piso pélvico y hacer que se afloje. Ah, no con agua caliente. Pero también el agua tibia ayuda mucho más que evitar ese espasmo. Lo fuerte de este caso, señores, es que el vaginismo es una condición que como Brawley ha mencionado, se produce casi en un 12% de las muchachas. Eso es mucho. En mujeres. Y como hemos dicho nosotros, es un asunto de difusión sexual porque no puede lograr la relación sexual. No puede ni siquiera permitir la penetración de manera a corto espacio para poder lograr esto. Y como hemos visto, viene como una secuela. Es una secuela de un impacto que ha quedado a nivel psíquico de la paciente que puede haber sido. Correcto. Como hemos visto cuando en su niñez le tocaron sus áreas genitales o intentaron violarla o pasaron situaciones difíciles. Esa es en las condiciones que vamos a ver la parte psicológica. Aunque hay una que también no es psicológica, que también es real. Hay muchas que no son psicológicas y como menciona el doctor Rafael Guzmán, tenemos esta patología tan real, el vaginismo, que no existe una edad como preferible para que le aparezca esta complicación de salud. Pero mayormente se tiende a asociar con la adolescencia, con la pubertad. Como mencionaba el doctor Rafael Guzmán, relacionado a una mala práctica, pues a una mala experiencia también dentro del ginecólogo al momento de hacer el examen, incluso introducirle el espéculo, también con el tampón o una previolación, podríamos hablar. Claro, claro. Que no fue, obviamente, una violación no es deseada. Son circunstancias que pueden afectar de manera psicológica a un adolescente y que esto le puede producir el problema del vaginismo. Y de igual manera también el mismo bloqueo mental de no querer tener relaciones, de no querer quedar embarazada. El miedo a las infecciones también. Sí, pero exacto. La patología del cáncer, de todos estos virus que están ahí. Entonces también hay personas o jóvenes que no tienen una capacidad mental tan especial para poder manejar estos términos y crean de manera involuntaria un cierre automático de la misma vagina específicamente porque ya hay un miedo, hay un terror, no solamente al embarazo, sino también a los problemas que vienen, que no son del embarazo, que son las enfermedades. Exacto. Entonces, si vamos a partirlo en dos, las causas que pueden provocar el vaginismo o que la mujer no permite una penetración, tenemos las causas psicológicas y las causas biológicas. En último lugar, vamos a ver las causas psicológicas, que son más, pero las causas biológicas pueden comprometer o relacionarse a un imen muy rígido, o sea, a un imen muy fuerte que no permita que este se desgarre, que no se rompa. También tumores que se encuentran dentro de la vagina, doctor. Son muchas cosas, carúnculas, uretrales también pueden producirlo. Sí, sí, sí. Inflamación. De la uretra. También las mismas lesiones que tienen que ver con las glándulas de Bartolini, que es un tema especialmente de Bartolinitis, que son unas glándulas que tienen que ver con la lubricación de la vagina y que en algunos momentos pueden taponarse, infectarse, y entonces producir un aumento dentro del mismo canal vaginal que cerraría por sí mismo este gran proceso, aparte de que lo hace muy doloroso y esto ya es uno de los primeros puntos para que las relaciones se dejen. Tenemos también, doctor. Porque por más de un toque buque, si le duele, va a brincar. Endometriosis también puede producirlo. Sí, sí, sí. Hay una historia que habla de los tiempos de Lili, de un señor que se casó con una muchacha de campo. Se jodió. Un hombre militar medio vivo. Entonces la muchacha era bronca. El hombre se ha casado porque parece que la obligaron a que se casara. Como bronca. Sí, de estas muchachas de campo que son medio de esas. Entonces se casan, entonces van a su cabaña que estaba ahí cerca de la casa de los viejos. Dejan la gente celebrando. Lili era el padrino de la boda, el presidente Lili. Y entonces el señor va allá y va con su muchacha. La cuestión es que el hombre baja como a la hora o a dos horas sudado con la cobatina medio talla y va y se le acerca a Lili, que era la persona más temática de ese momento. ¿Qué pasó? Dice, señor, necesito que usted me ayude con este caso. Y Lili le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Dice que esta muchacha es bronca. Esta muchacha... ¿Cómo bronca? ...que yo la toque y es un problema. Bueno, y coge Lili para allá para la cabaña. Ven, que yo se lo va a meter. Y cuando van ahí encuentran a la muchacha en Caramá en un sitio que le llaman Soberado. En los campos, la gente de los campos sabe lo que es el Soberado, que es un palo que atravesaba y luego conectaba para hacer las cobijas. En Caramá, agarrar el palo en el medio ahí y con su ropa puesta, claro, se la había quitado todavía. Y dice, pero fulana, pero tú no sabes que ya tú te casaste, que este es tu esposo, que tú tienes que bajarte de ahí para que él entonces tenga... Y era su tal que estaba la típica. La típica agarrar el palo. Dice, mire, si yo me bajo de aquí, me jode ese. ¿Por qué? Porque la iba a joder. Porque para ella entendía que joderla era penetrarla y hacerle... Ajá, ¿y para qué se casó? ¿Para cocinarle nada más? Era que no sabían. Son muchachos en el campo que la crean con un concepto diferente. Dijo bronca. Yo relaciono bronca a algo fuerte, pero alzado como privón. Pero déjame decirte que esa misma frase que usó esta muchacha que si me bajo, me jode, Lili la tenía luego como un estandarte. Cuando él le pidieron que hicieran unas elecciones democráticas que permitieran que esto para acá, para que esto no llegara, él dijo, mira, si me bajo del trono, me joden. Y es verdad. Porque si se bajaba del trono, entonces ya los demás lo podían quitar de manera eleccionaria y perdería el poder que tenían. Por eso tuvieron que, al final, cometer lo que se hizo con él para poder eliminar y permitir que la democracia siguiera su paso verdadero en la República. Miren, señores, para las personas que nos están viendo en este momento a través de Instagram y de YouTube, hablábamos sobre el vaginismo, esa condición en donde los músculos se contraen y no permiten la penetración en la mujer. Hablamos que tiene ya factores biológicos, como mencionamos, las posibles hemorroides, también el hime muy rígido, tumores que pueden producirse dentro de la vagina y que pueden hacer que eso se contraigan. El doctor mencionaba que también se encuentran muchos pacientes o es que de manera recurrente que llegan a los hospitales pegados como los perros, envueltos en sábana, porque el músculo pélvico, el suelo pélvico se contrae de tal manera que no permite que el glande o el pene del hombre pueda salir. Estamos hablando de las condiciones biológicas. Y me gustaría que usted pueda comentar a través de Instagram o a través de YouTube. si ha pasado por un momento como este, si ha tenido dificultades en algún momento, ¿no? Exacto. Pero no tanto que se quedó pegado, si ha sentido o ha pasado por unas circunstancias en donde usted se bloquea mentalmente y no permite la penetración, no permite que su pareja en ese momento, si la vio de ese día y se fue a la discoteca, no permita que él le dé para allá eso porque se cerró. Pero hablamos en este momento, entonces, si nos vamos a las condiciones o las causas psicológicas, tenemos un sinnúmero, sobrepasan por mucho las causas biológicas, por eso es que más del 10%, perdón, más del 50% de las causas son más psicológicas que biológicas con traumas. En primer lugar, lo que decía el doctor en la anécdota de la bronca esa de la mujer alzada, que se jodía, que se bloquean, se bloquean ante o con anticipación de la penetración, o sea, no quieren saber de eso. Tú recuerdas que antes se tenía que casar virgen y casi siempre en la primera relación se esperaba que hubiera sangre en esa relación porque había que romper el himen, entonces, esa parte de ver sangre de que le rompan el himen, muchas muchachas del campo dicen, espérate chico, te viene a joderme, te viene a matarme, entonces se bloqueaban mentalmente también e impedían que se lograra y más cuando la pareja no era quizá adorada, amada, sino que fue impuesta porque antes había mucho matrimonio arreglado donde los viejos lo arreglaban entre ellos y hacía que se casara con un don fulano porque el don fulano es este y llevaban a la muchachita a entregarla de esa manera, entonces, veíamos nosotros cómo se producía entonces este trastorno psicológico que hoy tratamos aquí como vaginismo que se considera una disfunción sexual, disfunción, disfunción sexual porque esta patología si no se trata va a impedir incluso que se logre una vida de pareja y que se haga específicamente lo que está previsto en todo matrimonio. Saludando a todas las personas que están sintonizando a través de YouTube tanto a Jean también a Wendy Peña o la cachicha TV y el filósofo TV activo desde el Bronx, New York. Esperamos filósofos que su mujer no tenga esta complicación pero si continuamos entonces hablando sobre las causas psicológicas mencionamos en un principio que las mujeres mayormente o el 12% de estas mujeres que tienen dicha complicación le tienen miedo al coito o le tienen miedo al acto sexual a la penetración de igual manera también existe o puede existir esta predisposición patológica si no hay una buena educación sexual o una escasa educación sexual en donde la mujer obviamente por esa consecuencia o por esa causa le va a tener miedo al coito también la depresión también la ansiedad una mala experiencia autoexaminándose el temor de quedar embarazada también el temor de contraer una infección y una mala experiencia dentro de la parte médica de ir al ginecólogo le provoca una ansiedad tan grande a esas adolescentes que se bloquean de manera inconsciente doctor que ya luego de esa experiencia que ni siquiera el especulo como usted mencionaba le puede entrar pues van a complicarle la vida al esposo que dice para que me casé por eso es que dicen que hay que verificar antes que es lo que uno tiene convivir o que sea uno o dos años para ver si es la que uno se puede casar funciona o no funciona usted va de acuerdo con eso o no en casarse o sea casarse mudarse primero sin anillo ni nada y después casarse formal o casarse formal primero y averiguar si la cosa va a funcionar la idea es casarse formal doctor déjese de eso el protocolo normal pero la vida moderna ¿cómo te lo hizo? ¿cómo te lo hizo? la vida moderna ha enseñado que primero la persona está practicando comiendo parte del pastel antes de esperar la parte final y esto le permite un conocimiento más de la relación de pareja porque es real usted no sabe ni el tamaño del miembro de su pareja y usted tampoco sabe las condiciones de lo que es la estructura fisiológica de la vagina o de la vulva de su novia o de su pareja entonces los novios es para conocerse pero no para conocer la cara ni que quien yo soy es para conocerse en la vida sexual también porque los sentimientos sexuales son naturales y cuando usted ama y le gusta a alguien mire se va a parar porque se va a parar y nosotros los dos tanto la mujer como el hombre tenemos elementos para que se pare el hombre tiene el pene pero la mujer tiene el clítoris y se le para también el clítoris se para porque el clítoris anda la crema es un pene es un pene con un sinnúmero de ramificaciones sensoriales que tiene más de 11 mil terminaciones nerviosas o sea que al final el hombre termina pegándose de un pene es que si te das cuenta antes de los tres meses el feto no tiene un sexo definido no se diferencia no se diferencia la diferencia comienza cuando las hormonas comienzan a madurar entonces el que hombre comienza a cerrar la bolsa y la que mujer comienza a abrir su espacio por eso que tiene que haber un juego preliminar para comenzar como a suavizar amansar a la mujer para que no venga con el bájimo después dañar el problema si mire la relación sexual como dice Brawley no comienza en el mismo momento que usted quiere tener relación porque eso es una violación comienza desde por la mañana con palabras bonitas con detallitos con seguimientos y sobre todo cuando el hombre sabe manejar muy bien el proceso y la mujer lo sabe manejar también se crea un ambiente súper agradable que en la noche solamente falta que te toque se esplena de una vez mire lo que dice acá el filósofo TV dice cuando uno vive lejos se afecta a la mujer al principio o sea me imagino que tú quieres decir que cuando la mujer vive lejos como que tiene miedo del hombre que está buscándose allá en Estados Unidos quizás contra yo me voy a casar con fulano es por el miedo de que no saben que está el hombre por allá y el hombre que no sabe que está la mujer por acá entonces si hay un miedo este tigre está para allá no va a estar solo no va a estar solo no los hombres somos serios doctor yo estaría solo y las mujeres son muy serias también la gran mayoría cuando hacen un convenio que no es por escrito si son cristianos sino desde el punto de vista de lo que llamamos esto el concepto de la parte humana de la honestidad de la honradez del respeto y sobre todo de cuidar la espalda especialmente cuando hay necesidad señores quédense con nosotros que vamos a una pequeña pequeña pausa una pequeña pausa técnica y cuando regresemos continuamos con el tema del vaginismo para cerrarlo vamos a hablar cuál sería el tratamiento cómo usted mujer puede solucionar o superar el vaginismo y entramos de una vez a hablar sobre los métodos anticonceptivos porque si ya usted superó el vaginismo y dejó que el hombre la penetre entonces cómo usted no puede quedar embarazada porque entendemos ahora que hay un momento idóneo para quedar embarazada no ven embarazarse a los 20 años a los 21 si pasó amén una bendición pero si hay momento y hay preparación es mucho mejor entonces cómo no quedar embarazada y cómo superar el vaginismo cuando regresemos después de la pausa hablamos sobre eso no le cambie siga con nosotros siga con nosotros Gracias.